Hola, hola, hola a todos futboleros, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Argentinos en Europa. Este canal en el que dos argentinos reaccionan al fútbol de España y más precisamente en el día de hoy vamos a empezar a palpitar lo que va a ser la definición de la Liga, la definición de la última fecha de la Liga Española, edición 2021-2022, si no me equivoco. Bueno, no importa. Cuestión que este fin de semana se define la Liga y qué mejor manera de palpitarlo que viendo una de las definiciones más apasionantes de los últimos años de la Liga que fue entre el Atlético Madrid y Barcelona que se definieron la Liga entre ellos dos en un partido obviamente único, por supuesto, en una de las últimas fechas, así que en la última fecha si no me equivoco fue, esto fue 2014. Es un vídeo, por supuesto, de Memorias del Fútbol, canal que sube este tipo de contenido. Por supuesto, si quieren también ver historias pueden ir a mi canal de historias que va a estar acá en el primer comentario fijado, claro que sí. Y si les parece, vamos a darle play mientras me voy poniendo los auriculares y ustedes se van suscribiendo. El 17 de mayo de 2014, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid... Ahí está. Tres puntos le llevaba el Atlético al Barcelona. El Guaje Villa, gran jugador que tiene reacción en el canal. El Barça, como siempre, dominando. Creo que en este momento estaba Tata Martino como técnico, creo. No quiero meter la pata. Y solo unos minutos después, Arda recibió un golpe que también acabaría con el turco en la enfermería. Siete años ya pasaron. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Con dos cambios obligados en 18 minutos, la leyenda del Pupa sobrevolaba al equipo rojiblanco. El 17 de mayo del 2014, por más precisamente. Cuando pasada la media hora, Alexis marcaba con un potente derechazo a la escuadra. ¡Uy! ¡Qué golazo, Alexis! El golazo de Alexis Sánchez, terrible. El Tata Martino, ahí está. Sí, sí era el Tata. El Cholo no lo podía creer. Bueno, se iba al vestuario como campeón porque había ganado y creo que, por diferencia de gol, en teoría, quedaba ahí puntero, si no me equivoco. ¡Ay, Pinto! ¿Dónde vas, Pinto? Godín remató un córner con el alma. ¡Qué bien Godín, eh! ¡Qué bien Godín, el faraón! Impresionante. Mira Courtois festejando. El gol del uruguayo valía una liga. Sí, 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 impresionante. Era un gol importantísimo. Y el Barça sacó toda su artillería en busca del tanto de la victoria. Gol anulado a Messi acá. Mediada la segunda parte, Messi marcó un gol mal anulado por fuera del juego. ¿Mal anulado? Pensé que había gobrado a Psy. ¡Bien, Tibú! Le pregunto a los hinchas del Atlético de Madrid. ¿Lo extrañan a Courtois? Abajo de los tres palos. Seguramente que estaba O'Black, ¿no? Pero... Mirá vos, campeón del Atlético de Madrid en el 2014. Mirá, tres puntos ahí, tres puntos arriba. Atlético de Madrid-Barcelona-Real Madrid. Quedaban esas las posiciones. Este fin de semana necesita empatar, si no me equivoco, el Atlético de Madrid. Está puntero. Con un empate se garantiza ser campeón. Pero bueno, está complicado. Veremos qué pasa. Por supuesto lo vas a vivir acá, en Argentinos en Europa. Y después, rozarían la primera Copa de Europa de su historia, en la famosa final de Lisboa. Si quiere rememorar esa historia... Y la, obviamente, en Lisboa, terminó ganando el Real Madrid. Pero bueno, el Atlético de Madrid se quedó con la Liga del 2013-2014. Veremos si se repite esa hazaña este fin de semana, si vuelve a salir campeón de la Liga, el Atlético de Madrid. Si quieren que sigamos rememorando momentos así, como puede ser una final de Europa League, con equipos españoles, o Champions League, o lo que sea. Ya saben, lo dejan acá abajo en los comentarios, qué les gustaría ver. Y con gusto lo vamos a traer. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla, futboleros. Los queremos mucho. Suscríbanse. Primero comentario fijado, como les dije, canal de historias. Pueden ir a pedir la historia que quieran, que la voy a hacer con gusto, no tengo ningún problema. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.